¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ArturoBoga.com El día de hoy tenemos a los audífonos N700M2 de Samsung y AKG Son audífonos con cancelación de ruido activa para eliminar todo tipo de bulla Y vamos a ver qué tal funcionan, cómo se comparan a los de Sony, a los de Bose y otras marcas Vamos a darle un vistazo Samsung no es ajeno a temas de audio pues adquirió AKG hace algunos años atrás Esta empresa que está, digamos, especializada en todo tema de audio Y producto de ello es estos audífonos Bluetooth que tengo yo ahora alrededor de mi cuello Se tratan de esos nuevos N700M2 que van desde 299 dólares Y se trata de la competencia directa a opciones como los WH-1000XM3 de Sony A los QC352, esos nombres por favor, de Bose, etc. Estos audífonos con cancelación de ruido activa La diferencia que estos audífonos están a 299 dólares Mientras que la competencia se lanzó a 350 dólares Sin embargo, como ya ha pasado bastante tiempo desde estos lanzamientos Hoy en día podemos encontrar muchos de estos, incluyendo los de Sony Y los de Bose al mismo precio que los de Samsung o menos Como ustedes saben, yo ya he tenido la oportunidad de usar los de Sony Y de verdad creo que estos no llegan a la cancelación de ruido que Sony ofrecía ¡Suscríbete! 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 La cancelación de ruido de los N700 se compara más a los Soundcore Q20 Que yo tengo que me costaron, por cierto, 60 dólares Es decir, va a filtrarse algo de sonido a estos audífonos Y a diferencia de los de Sony, donde tenemos la opción de tapar un oído Para poder escuchar el medio ambiente La cancelación de ruido se mantiene presente en todo momento Sí, podemos iniciar un modo de ambiente que baje el sonido de la música Y transmite el audio hacia nuestros audífonos Pero no es tan intuitivo como lo que Sony está haciendo Sin embargo, esta solo es la mitad de la historia porque no podemos dejar de lado lo que más nos importa Que es la calidad de audio, que tan bien suenan estos audífonos Y déjenme decirles que los N700M2 de AKG y Samsung suenen muy muy bien Quizás no tengamos la misma cantidad de soporte de códex como las que ofrecen los de Sony Tenemos aptX y LDAC Que nos permiten tener un bitrate mayor y por lo tanto mayor fidelidad de audio por Bluetooth Pero estos suenan extremadamente bien El rango, desde los sonidos bajos a los agudos Que alcanzan estos audífonos Que por cierto tienen drivers de 40mm Suenan muy muy bien Canciones con bajos representativos Ya sea de cualquier género con este tipo de sonidos Como el hip hop, EDM, etc. Suenan excelente en este par de audífonos El rock, el pop también Me parece que el AKG ha hecho un excelente trabajo balanceando la calidad de audio Así que pude disfrutar con cualquier tipo de género básicamente con estos audífonos Igual me funcionó muy bien con películas, con series Así que son unos audífonos con gran versatilidad sonora Otro punto que quería mencionar es el tema de comodidad Los he usado hoy en un par de viajes Uno de 6 horas aproximadamente Otro de 2 Y en ambos casos me los pude quedar puestos todo el viaje Sin ningún inconveniente El padding de los audífonos es bastante bueno Y de hecho podemos notar inmediatamente cuando nos lo ponemos Que están haciendo un muy buen trabajo de cancelación pasiva Es decir, las almohadillas logran filtrar gran cantidad del audio Sin embargo, como les dije La cancelación de ruido activa es mejor en los de Sony Otro punto a destacar es que tenemos 23 horas de duración en estos audífonos Y los podemos cargar por USB-C No llegan quizás a las 40 horas que sí ofrecen, por ejemplo, mis audífonos Anker Pero 23 horas es más que suficiente, creo yo, para la mayoría de viajes Si tienen que ir de Lima a Madrid Estamos hablando de 12 horas Y todavía lo pueden seguir utilizando Si los usan a diario, en el trabajo, 8 horas, 8 horas Les va a durar unos 2-3 días Así que van a poder cargarlo entre semana En temas de durabilidad, como pueden ver son bastante resistentes Podemos plegarlos de esta manera cuando queremos llevarlo en el avión Viene con un case bastante cómodo En donde incluso podemos poner el cable Para poder escuchar las películas del avión El cable cargador Y llevarlo todo en un paquete bastante compacto Porque los audífonos en sí son bastante compactos Así que es un pro sobre todo si no tienen mucho espacio cuando están viajando Ya que podemos simplemente plegarlos, meterlos en su estuche, meterlos en la mochila y listo Este año la categoría de audífonos con cancelación de ruido activa Ha estado muy, muy competitiva Todos han sacado excelentes productos Y Samsung ha sacado uno que está realmente muy bueno La calidad de audio es buenísima Pero me parece que hay mejores opciones con cancelación de ruido activa Como les dije, como los Sony Si realmente encuentran los dos al mismo precio Yo personalmente me iría por los Sony Porque prefiero anular todo el mundo Y creo que Samsung pudo poner estos acá un poco menos de precio Además me parece que hubiera sido bueno ver soporte para cónex como aptX o LDAC Para aumentar el beat rate de música Porque esto también nuevamente ofrece los Sony Si tuviera que elegir entre estos, los N700 y los Bose Yo creo que definitivamente me iría por los N700 Porque me parecieron que eran más cómodos Y la calidad de audio era mejor Así que de esta manera ya tienen más o menos una idea de lo que están buscando Estos suenan muy, muy bien Pero la cancelación de ruido queda en segundo plano comparado con los de Sony Y si están buscando algo más barato por supuesto ya les recomendé a los Anker Soundcore Q20 Que me costaron unos 60 dólares Hacen el mismo trabajo de cancelación de ruido que estos N700 Y están más baratos Pero la calidad de audio nuevamente no es la misma Bueno amigos espero que les haya gustado este video No se olviden de darle like Suscribirse al canal Dejen algún comentario si tienen alguna duda sobre estos audífonos Los de Sony o los de Anker Q20 Del cual también se viene un video muy próximamente Yo soy Arturo Nos vemos Chao